El punto número uno de la arquitectura neoclásica. La copia fiel del pasado. La mayor aspiración de un arquitecto neoclásico era ser lo más fiel posible a la antigüedad clásica. Entonces, ustedes se imaginarán que hay poco margen para lo imaginativo. Muchas veces se caía en un mero formulismo. Fíjense, en este caso es una iglesia. ¿Qué contradicción hacer una iglesia cristiana como un templo pagano? Es decir, la frialdad clásica en una religión que es tan intensa y pasional como el catolicismo, donde Cristo va a morir en la cruz crucificado. Imagínense que se ve una cierta contradicción. Pero lo que quiero decirles es que la arquitectura neoclásica busca la fidelidad a la antigüedad clásica. No busca irse por los vuelos imaginativos. En ese sentido se diferencia netamente de la arquitectura renacentista, donde sí hay una elaboración, un proceso de elaboración del diseñador o del arquitecto. Lo comprenden esto. También es cierto que en la época del Renacimiento los arquitectos no podían viajar a Grecia a tomar modelos, porque eso estaba en manos del Imperio Otomano, que era el enemigo acérrimo de Europa occidental. Ahora, a fin del siglo XVIII todavía existía el Imperio Turco, por supuesto, pero no había tanta hostilidad. De hecho, hubo muchos viajeros que iban a Grecia. Aparece alguien que compra los mármoles del Partenón, ¿no es cierto? Y se los lleva al Museo Británico. De manera tal que había más accesibilidad. Al haber más accesibilidad, se puede copiar más fielmente la arquitectura griega clásica. Copia fiel del pasado clásico. La otra cuestión es la simplicidad y la pureza de líneas que van a encontrar en el diseño. Esto se opone netamente al... Se me pegó la palabra netamente, no sé dónde la saqué. Se opone claramente al rococó. Es la antítesis de la curva, de la recarga decorativa. La estructura se ve perfectamente, columna y arquitrave. Entonces, simplicidad y pureza de líneas en el diseño. Punto número dos. El punto número tres, ya lo expresamos, pero lo vamos a destacar. El interés arqueológico hecho público. Siempre existió el interés por lo antiguo en la historia del arte. Pero ahora es un interés que pretende ser científico. Y además, como estamos en plena época de la Revolución Francesa, el sujeto político ahora importante es el ciudadano, de manera tal que las colecciones que antes estaban solo para el disfrute privado de la nobleza, ahora van a estar accesibles al ciudadano. Por lo tanto, hay que crear museos, museos públicos. Si hacemos museos públicos, ¿de qué estilo van a ser neoclásicos? ¿Está claro? Pasa lo mismo con el cementerio público. Vieron que en la Revolución Francesa se dice que ya el enterratorio no puede ser una iglesia, es insalubre. Entonces surge el cementerio moderno, que es lo que tanto admiramos como antiguo nosotros, que en realidad es una creación de la Revolución Francesa. El cementerio público me refiero. Por eso los cementerios tienen frentes neoclásicos por lo general. Caso nuestro, Recoleta, Chacarita, pero también en Europa lo van a ver. Bueno, volvamos a lo nuestro. Interés arqueológico hecho público, museos con estética neoclásica. Museo del Prado que es tardío y el nuestro que no se confunda, que es del siglo XX, pero Alejandro Bustillo quiso imitar este estilo neoclásico para, digamos, asemejarse, mostrar la empatía de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes con los europeos. Entonces, características generales de la arquitectura neoclásica. ¿Cómo vamos en tiempo si tenemos que ir a un corte? No sé, no llego a ver. Vamos bien, no sirvo para la televisión abierta, por lo menos porque por eso cuando me llaman después se arrepienten porque me la hago larga hablando. Bueno, interés arqueológico hecho público. Otra característica importante, monumentos conmemorativos. Si el neoclásicismo es propaganda, propaganda política de la Revolución Francesa, qué mejor que remitirnos a la antigua Roma y copiar los arcos de triunfo, las columnas conmemorativas. Lógico, las vamos a copiar. Pero acuérdense que estamos ya en plena Revolución Industrial, las vamos a cambiar de escala. El arco de triunfo de París no se podía ver en relación a la antigua Roma porque la escala colosal que tiene depende de los avances en la ingeniería civil. De manera tal que el monumento conmemorativo se inspira más en Roma que en Grecia, pero ya tiene una escala adecuada a una sociedad que ya se estaba industrializando. Entonces, cuarta característica, monumentos conmemorativos. Comparen los 18 metros de altura del arco de Tito al arco de Triunfo de Napoleón que lo triplican a altura. Otra característica de la arquitectura neoclásica, bueno, me estaba pasando otros monumentos decorativos que son los... conmemorativos que son los propileos que tienen las ciudades o las puertas monumentales. La puerta de Alcalá en Madrid, la puerta de Bradenburgo en Berlín, son puertas de ciudades simbólicas, no es que abro la puerta y si no, no puedo entrar. Son simbólicas, aunque en la Guerra Fría era muy importante porque era el paso de Berlín Occidental a Berlín Oriental. Hoy son puertas simbólicas, pero ven que la estética es neoclásica. Como nuestro museo, perdón, Cementerio de la Recoleta, que también tiene un propileo de estas características, es una entrada simbólica, como el propileo de la Acrópolis, ese es el modelo que tenían los arquitectos en mente. Entonces el monumento conmemorativo. Otro punto para ir cerrando, el gusto por las artes que aparece en el neoclasicismo, porque ustedes saben que con la Revolución Francesa todavía no existía una clase trabajadora, una clase obrera, eso va a venir años después cuando la Revolución Industrial se difunda. Pero lo que sí surge es una burguesía, una clase media que no era aristócrata ni noble y que va a prosperar y que va a querer consumir lo que antes solo estaba accesible a la aristocracia. Entonces aparecen teatros, la ópera, que en el siglo XVIII y XVII estaba solo accesible a la nobleza, no va a estar accesible a las clases medias. Entonces había que construir teatros operísticos, teatros de todo tipo que van a tener al principio una estética neoclásica. Después, la ópera es el espectáculo multimedia por excelencia en el siglo XIX. Después en el siglo XX lo va a reemplazar el cine, pero es muy importante para que tengan idea de la importancia de la ópera en el siglo XIX. El otro punto que no quería terminar este capítulo sin mencionarlo, las nuevas tecnologías. Usted va a usar la Walhalla, que se acuerdan que era el lugar donde iban los guerreros vikingos cuando morían en defensa de sus ideales. Pero esta Walhalla es una réplica del Partenón que está construida con tecnologías propias de la Revolución Industrial. Por lo tanto, por dentro ustedes van a ver, que va a haber esculturas de los personajes más representativos de la cultura alemana, pero van a ver que el espacio interior nos habla a las claras de una forma de construir muy distinta de la antigüedad. Acá ya estamos en la era de la Revolución Industrial. Otras técnicas constructivas que nos permiten mayor espacio interior, mayor escala. Y finalmente, quería señalarles que el neoclasicismo en los gobiernos revolucionarios o independentistas se va a transformar en el estilo preferido de la arquitectura de Estado. Si las nuevas repúblicas tenían que construir edificios para sus nuevas instituciones, necesitaban estos nuevos edificios que tuvieran un estilo representativo de esas ideas. Por lo tanto, los parlamentos van a tener una estética neoclásica. Neoclásica inspirada en Grecia, pero también en Roma, porque la cúpula romana, que tenía una simbología religiosa a lo largo también de la Edad Media, va a pasar a un símbolo de poder popular. La cúpula en un parlamento es el símbolo que no es del poder celestial, sino que es el poder, al contrario, del ciudadano. Entonces vamos a tener presente en todo tipo de capítulos, hasta el nuestro, que tiene estas estéticas que pendulan entre fuentes griegas y romanas. Bueno, y la internacionalización de esta modalidad, porque si la Revolución Francesa se extiende a todo el mundo, y América se hace un estilo internacional, de algún modo. Esto es todo, digamos, que quería reseñarles de la arquitectura neoclásica, y ahora después del descanso, vamos a descansar media hora, si les parece bien, y cerramos con arte neoclásico, y después vemos la contraposición, que es el romanticismo. Bueno, la gente que nos ve por video simplemente pone pausa, pero nosotros acá estamos en vivo, entonces hay que descansar un poco. Muchas gracias. 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 Gracias.